Bueno pues, por acá nos vamos a inventar una canción Una canción bien pisteadora y bien llegadora a mi compa Y dice, échale pues Oye nomás compa Que se me agüite viejo Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperaran Y en recuerdo que me lo juraste Me cansé de esperarte en la esquina Y a pistear me metí a la cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Conversamos Me dijo su nombre Dirección Y en la casa en que vives Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa Me sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Y no se agüite compa Y al rato vuelve ¡Uy no más! ¿Quién es compa baldo? Se me agüite Conversamos Me dijo su nombre Dirección Y en la casa en que vives Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa Me sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Ahí estuvo mi compa ¡Sí señor!